El sabor del camarito se parece al de tu boca Es tan dulce que me pone a gozar de muchas cosas Pelaré del camarito, no te olvides de mi boca Pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca Pelaré del camarito y no te olvides de mi boca Pelaré del camarito y verás que cosas sabrosas Pelaré del camarito y verás que cosas sabrosas No te olvides de probarlo porque te llenarán la gloria Pelaré del camarito y verás Pelaré del camarito y verás que cosas sabrosas 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 ¡Ve la nena! ¡El tamarindo, mi negra! ¡Ve la nena! ¡El tamarindo, mi negra! ¡Ahora que ves por de frente! ¡Le lo digo con la buena! ¡Ve la nena! ¡El tamarindo, mi negra!